¿Cómo les va amigos? Son las 1 y 22 de la tarde y hemos llegado al Parque Nacional Cajas. Estamos a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Y la laguna que vemos allá es la laguna conocida como la Toreadora. Y aquí nos vamos a registrar en el refugio y esperemos, no menos en una horita, almorzar un poco y poder avanzar hacia lo que viene a ser el Cerro de San Luis. Mientras tanto, ahí estamos en contacto. El Parque Nacional Cajas está ubicado en la provincia de Azuay, en el sur del Ecuador, donde la cordillera de los Andes es más antigua, con menor actividad volcánica y sin los picos elevados, que son tan comunes más al norte. En esta zona, la cordillera forma extensas altiplanicies de gran belleza, donde se acumula agua en grandes cantidades. Desde el año 2002, y mediante un convenio suscrito con el Ministerio del Ambiente, el PM Cajas es administrado por el municipio de Cuenca. Es una de las áreas núcleo de la Reserva de Biósfera Macizo El Cajas, declarada por la UNESCO en 2014. Toda el área declarada como sitio revisar en 2002. El Mocizo de El Cajas se encuentra ubicado en la parte más cercana de los Andes ecuatorianos al Océano Pacífico, lo que hace que las estribaciones occidentales de la cordillera reciban en muy poco tiempo los vientos cargados de humedad que se dirigen hacia el este. Otro aspecto que ha marcado la vida en esta área protegida, son los innumerables valles que existen, producidos por el avance y retiro de los glaciares hace miles de años. El agua desciende del páramo hacia bosques y ciudades en ambos flancos, originando hacia el oriente los ríos Tomebamba, Mazán y Yamuncay. Todos fluyen al Paute, que alimenta el complejo hidroeléctrico más grande del país. El Tomebamba y el Yamuncay, además, son dos de los cuatro ríos que cruzan Cuenca. Hola chicos, son las 3 y 40 de la tarde, me encuentro en el Parque Nacional Cajas. He hecho un pequeño recorrido nada más el día de hoy, ya que llegué a aproximadamente la una y media de la tarde. Y mientras me demoraba en almorzar un poco en el refugio, que bueno que lo tenemos por allá, me demoré un poco en almorzar en el refugio. La comida es un poco costosa aquí, es preferible traer alimentación propia. Entonces, salía casi a las 3 de la tarde a caminar, a hacer un poco de trekking. Solo he podido hacer media hora, aproximadamente un kilómetro y medio de recorrido, y ya el clima ha descendido bastante en la temperatura. Actualmente estamos ya a unos 8 grados centígrados, ya he empezado un poco ya a lloviznar, a garuar. Entonces, por eso en este momento me voy a dirigir ya al refugio, en donde hemos visto ya un lugar para poder pasar la noche. Dios mediante el día de mañana, estaremos en marcha a las 8 de la mañana. Tengo que esperarle a un compañero que llega también de la ciudad de Guayaquil el día de mañana, para ver si nos ponemos en rumbo a Patul, a eso de las 10 de la mañana, si todo sale bien. Muy pronto les voy a seguir compartiendo las imágenes de este lugar, así como se vaya grabando, según como se vaya grabando el video, como vaya subiendo las imágenes al canal, para que ustedes puedan disfrutar de este bonito paisaje. Bueno, síganse uniendo a mi canal de YouTube, denle like, compartan con sus amigos, allegados. Si les gustó, comenten, déjenlo en la cajita de comentarios aquí abajo, qué les gustaría ver, cómo les gustaría que inove en este canal, qué es lo que mejor les gustó de este recorrido. Sin más nada, pues desde el Parque Nacional Cajas, me despido por el momento. Ya les pasaré unas pequeñas imágenes también de cómo es la parte de la dormida dentro del refugio, cómo es la habitación en donde voy a quedar. Generalmente son literas, bien rústicas. Tenemos el saquito de dormir, no hemos traído carbo, solamente veníamos con un saquito de dormir. Entonces, ya les compartiré unas imágenes también de lo que va a ser la larga noche en el Parque Nacional Cajas. Digo larga porque hace bastante frío últimamente aquí en el Parque Nacional Cajas. Así es que, mientras tanto, ven y nos vemos. Cuídense mucho y éxitos a todos. Toreadora, rodea la laguna del mismo nombre y tiene una longitud de 2,2 kilómetros. El sendero es de fácil recorrido. Toreadora, rodea la laguna del mismo nombre y tiene una longitud de 2,3 kilómetros. Toreadora, rodea la laguna del mismo nombre y tiene una longitud de 2,3 kilómetros. Toreadora, rodea la laguna del mismo nombre y tiene una longitud de 2,3 kilómetros. Toreadora, rodea la laguna del mismo nombre y tiene una longitud de 2,3 kilómetros. Senderos autoguiados. Gracias por ver el video. 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 Gracias.